Somos seres sexuales y disfrutar de una sexualidad plena es nuestro derecho. Sin embargo, la sexualidad se ha convertido en uno de los tabús por las religiones, por los constructos sociales. Pero esto no siempre ha sido así. Las culturas ancestrales sabían el verdadero poder que se esconde detrás de la energía sexual. Y sabemos que somos seres de energía. Por eso, a través del proceso de la sexualidad, del acto sexual, podemos liberar todo nuestro potencial y explorar maravillosas posibilidades de creación. A través del acto sexual podemos activar lo que llamamos muchas veces el prana o lo que se llama también el kundalini, nuestro chi, nuestra energía vital. Esta se ubica en la base de nuestro coxis, donde está nuestro chakra raíz. Y desde ahí sube como una serpiente activando por toda nuestra columna vertebral nuestra energía de vida. Cuando tenemos bloqueos en nuestro proceso sexual, en nuestra sexualidad, muchas veces experimentamos dificultades para atraer pareja, para disfrutar de una vida sexual plena, para materializar abundancia y prosperidad en nuestra vida y sobre todo para que los proyectos que nosotros estamos creando y construyendo puedan tomar vida y puedan nacer y puedan experimentarse prosperamente. Así que tu energía sexual tiene mucho, mucho que ver con el esquema y con la forma en la que tú desarrollas los diferentes aspectos de tu vida en la cotidianidad. En este video te voy a acompañar en una meditación donde vamos a limpiar toda la energía sexual que hay en ti. ¿Y por qué es importante limpiarla? Porque tu proceso de encuentro con otra persona abre tus canales energéticos a que des parte de ti en el encuentro sexual y también a que recibas parte de la energía vital del otro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tenemos encuentros sexuales con alguien sin ser muy conscientes de que estamos vinculando nuestros chakras raíces y mezclando nuestras energías de vida, parte de esa persona se queda en nosotros. Así de sencillo. Así que sí, muchas veces esas parejas con las que tuviste encuentros estaban vibrando en miedo, no eran las personas más positivas, no eran personas que tuvieran energías vitales, muy equilibradas y parte de eso puede estar presente en ti si de manera consciente no has decidido sanarlo, limpiarlo y devolverlo. Y otras personas también se han quedado con parte de tus emociones. Así que este es un ejercicio muy rápido, muy sencillo y muy ágil que está al alcance de todos para que puedas de manera consciente y desde el amor activar tu energía sexual y limpiarla si es que ahí hay algún tipo de bloqueo. Acompáñame en esta meditación y para eso te voy a pedir entonces que busques un lugar en el que te sientas en calma. Te recomiendo que lo hagas acostado con la espalda recta o que lo hagas sentado pero que puedas estar lo suficientemente cómodo como para mantener tu columna vertebral erguida. Te recomiendo también, aunque es un video y yo lo voy a estar haciendo en simultáneo contigo, pero te recomiendo que uses audífono, no que lo estés viendo porque durante la práctica meditativa vas a tener tus ojos cerrados. Así que apaga los distractores, enciérrate en tu habitación, ve a un lugar donde puedas estar en calma, busca tus audífonos, ponte cómodo, ponle pausa al video mientras preparas esto. Si quieres puedes tener a la mano un vasito con agua para que te lo tomes después de que terminemos de meditar y una velita blanca que simboliza la luz, el amor, la transmutación. Cuando tengas listos todos estos elementos vuelve a darle play al video y comenzamos nuestra meditación juntos. Muy bien, iniciamos nuestra meditación conectando con el presente y siendo conscientes de cómo se encuentra nuestro cuerpo en este momento. Para ello vamos a tomar tres respiraciones profundas y te recomiendo que lleves una mano, la mano derecha, a tu abdomen y que lleves la mano izquierda al centro de tu pecho. Con estas inhalaciones quiero que seas consciente de que lo que vamos a pretender es que lo que se infle cuando inhalas sea tu abdomen y no tu pecho. Queremos que sean respiraciones abdominales y no diafragmáticas. Inhala profundo y siente que lo que se eleva es tu abdomen. Sostén y lentamente exhala. Vamos a repetir el ejercicio. Estas inhalaciones son por nariz y exhalaciones por la niz. Inhalas por nariz. Sostienes y exhalas lentamente por tu nariz. Una vez más, inhala y exhala. Lleva tus manos sobre tu costado, sobre tus piernas con las palmas hacia arriba como dos cuencos que se abren a recibir luz y amor y comienza a hacer un escáner de tu cuerpo siendo consciente de dónde hay puntos de tensión. Vamos a imaginar que una luz de color blanco recorre tu cuerpo como un escáner desde la punta de los dedos gordos de tus pies. Vamos subiendo lentamente siendo conscientes de nuestros tobillos de nuestras pantorrillas de las articulaciones de nuestra rodilla y vamos a ordenar con nuestra intención y con nuestra conciencia que cualquier zona de nuestro cuerpo se relaje donde sintamos que hay tensión. Seguimos subiendo por nuestros muslos y vamos a hacer énfasis por un segundo en nuestra cadera. Observa tu cadera observa tu bajo vientre y sé consciente de tus órganos genitales y con mucho amor simplemente ordena que esta parte de tu cuerpo se relaje. Inhala profundo exhala seguimos subiendo la luz blanca ahora sube por tu bajo vientre pasa por tu abdomen indicándole a tus órganos vitales a tus intestinos a tu abdomen a tu estómago a tu hígado a tu páncreas que se relajen no solo los músculos también los órganos necesitan calma y armonía y estar en sintonía para acompañarte durante este proceso. Ordena amorosamente a tu cuerpo que todas las funciones vitales sigan su curso mientras tú te regalas unos momentos de conexión espiritual inhala y exhala esa luz pasa por tus manos por tus antebrazos ordena que tus muñecas se relajen tus codos seguimos subiendo por tu pecho y por tus hombros y aquí vamos a detenernos un minuto más vamos a imaginar que un halo de luz cálido y dorado masajea suavemente nuestros hombros sentimos sentimos el alivio el calorcito imaginando una luz dulce que nos da una caricia que nos invita a relajar y a liberar tensiones en esta zona de nuestro cuerpo aquí inhalamos profundo y exhalamos la luz ahora pasa por nuestra garganta nos acompaña por nuestro rostro nos invita a que sonriamos sonríe sonríe en este momento relaja relaja los músculos de tu rostro con tus párpados cerrados libera las tensiones de tu entrecejo no frunzas el ceño sonríe relaja tu rostro y así siente que la luz va ascendiendo hasta la parte superior de tu cabeza hasta tu chacra corona y ahora siendo muy consciente de que estás seguro protegido y relajado quiero que tomes una inhalación abdominal profunda inhalando por tu nariz y exhalando por tu boca regalándote tres inhalaciones que terminen en una exhalación de gratitud y confort acompáñame con la primera inhala sostén y exhala por la boca diciendo vamos a hacerlo dos veces más inhalas y exhalas y la última vez no temas hacer ese sonido de relajación inhala y exhala damos inicio a nuestra práctica meditativa siendo conscientes de que trabajaremos hoy con los tres chakras inferiores nuestros chakras inferiores se encuentran en la parte baja de nuestro abdomen y de nuestra columna vertebral y nos conectan con todo lo terrenal con la materialización de la abundancia con la expresión de nuestra diversión de nuestra sexualidad con la libertad para expresar quienes somos para disfrutar del placer con el amor propio el empoderamiento la autoconfianza los tres chakras inferiores se unen a través del cuarto chakra que es el chakra del corazón con los tres chakras superiores y los tres chakras superiores nos conectan con el amor la espiritualidad y los planos de conexión con el infinito con el campo cuántico con la fuente de la que provenimos hoy nos enfocaremos solo en los tres chakras principales los terrenales y que a través de ellos vamos a liberar y activar tu energía sexual vamos a llevar la atención a la parte inferior de tu columna vertebral donde se encuentra tu coxis justo ahí donde termina tu columna una zona que está muy conectada con tus órganos genitales vamos a llevar la atención ahí por un momento y vamos a comenzar activando el primer chakra chakra significa disco de energía y como engranajes perfectos que energéticamente deben estar en circulación para que tu energía vital circule y fluya si un engranaje está atorado o atascado por supuesto el flujo de tu energía vital se verá afectado necesitamos que esos círculos de energía comiencen a vibrar nuevamente así que te voy a pedir que en este momento lleves tus manos a la parte inferior que toques tus genitales ahí donde se encuentra tu chakra raíz y que imagines que a través de tus manos empieza a surgir un calor energía siente que desde el universo fluye hacia ti una descarga de energía que se recibe a través de tus manos y se expresa a través de tus manos y que ahora se focaliza en esta zona de tu cuerpo siente que en este momento estás enviando un rayo de luz blanca o dorada a tu primer chakra y que gracias a ese calor que desprende en tus manos tu chakra raíz comienza a despertarse en tu coxis en la base de tu columna vertebral empiezas a ver que comienza a parpadear un punto de luz color rojo ese punto de luz comienza a parpadear con los latidos de tu corazón y ahora comienza a hacerse cada vez más y más grande empiezas a sentir que ordenas amorosamente a tu chakra raíz que despierte y empiezas a ver que en la base de tu columna vertebral se enciende una preciosa luz roja quiero que imagines esa luz vibrando despertando parpadeando moviéndose armoniosamente al ritmo de tu corazón y que imagines que esa luz roja que ahora estás activando con tu intención se expande se expande su luz roja ya no solo está dentro de tu cuerpo sino que se ha hecho más grande y ahora se extiende a través de él toma una inhalación profunda y lentamente exhala diciendo agradece a tu chakra raíz por haber despertado y ahora vamos a trabajar en el siguiente chakra toma tus manos y llévalas al bajo vientre justo debajo del ombligo y amorosamente siente como tus manos están en este momento más calientes siente que la temperatura de las palmas de tus manos empieza a subir se trata de tu energía activándose sé que la estás sintiendo yo también la siento así que ahora con una sonrisa en tu rostro con todo el amor ordena a tu chakra sacro que despierte tu chakra sacro tiene un precioso color naranja vas a imaginar que justo ahí un punto de color naranja comienza a despertar es mágico siente como fluye luz dorada desde las palmas de tus manos y como ahora en tu bajo vientre una preciosa luz de color naranja empieza a palpitar empieza a latir al ritmo de tu corazón esa luz naranja comienza a extenderse ampliarse es un naranja muy potente y se fusiona con la luz de color rojo ahora observas como desde el centro de tu cuerpo y fuera de él hay dos preciosas luces que se combinan la luz roja y la luz naranja agradece a tu chakra raíz y a tu chakra sacro por haber despertado tu chakra raíz te conecta con la madre tierra con gaya tu chakra raíz te hace sentir que puedes pisar con seguridad con tranquilidad sobre la tierra que perteneces a ella que toda su abundancia es tu derecho tu chakra raíz te ayuda a materializar lo que sueñas a sentirte seguro y protegido a saber que siempre vas a contar con lo necesario tu chakra sacro el de color naranja te invita a disfrutar de los placeres de la vida a expresarte en libertad de bailar de jugar de reír a que tu energía vital para llevarte a la acción cada vez fluya y se multiplique también te invita a disfrutar de la sexualidad de que tengas un deseo sexual sano libre sin tapujos sin tabús te invita a que puedas tener prácticas sexuales desde el amor y a que puedas disfrutar a través de los órganos de los sentidos de todos los placeres que la vida tiene para ti el placer de saborear un helado el placer de disfrutar del calor de los rayos del sol el placer de disfrutar del contacto del roce de tu piel con otra piel todo el placer de bailar de jugar de escuchar música y gozar con ella de ser niño está ahí en estos dos primeros chakras agradece a estas dos zonas energéticas de tu cuerpo por estar despertando y ahora lleva tus manos a la mitad de tu abdomen un poquito arriba de tu ombligo y ahí vamos a activar ahora nuestro plexo solar el tercer chakra este chakra tiene un color amarillo hermoso como el del sol amarillo como el de un girasol así que ahora a través de tus manos envía amor y luz dorada o blanca a esa zona de tu cuerpo y amorosamente ordena a tu plexo solar que despierte dile es momento de que te actives ordeno que despiertes y que vuelvas a latir imagina como ese punto de color amarillo empieza a vibrar empieza a expandirse empieza a iluminarse y su luz se fusiona con la preciosa luz naranja y la preciosa luz roja de tus dos chakras inferiores el plexo solar es el centro de tu poder personal este punto es fundamental tu autoestima el amor que sientes por ti la seguridad de mostrarte al mundo de sentirte cómodo con tu cuerpo con quien eres de sentir que tienes un propósito y que puedes darte al mundo con seguridad tu valor personal ahí ahí nace esa energía vital desde ahí se expresa ahí conectas con la parte más poderosa de tu capacidad de darte al mundo así que agradece desde el amor a tu plexo solar por activarse y lentamente quiero que ahora levantes tus manos las separes y las pongas como dos cuencos abiertos nuevamente sobre tus piernas o a tu costado respira profundo y ahora teniendo tus tres chakras inferiores activados vamos a iniciar el proceso de liberación limpieza y activación de tu energía sexual para ello quiero que tomes conciencia de tu sexualidad respira profundo y piensa ¿qué opinas acerca de la sexualidad? ¿qué sientes cuando piensas en la forma en la que has vivido y disfrutado tu sexualidad? ¿ha sido una sexualidad desde la libertad? ¿en tus encuentros íntimos te has permitido expresar lo que quieres? o te has enfocado más en complacer ¿realmente has tenido encuentros sexuales más allá de la expectativa de obtener un orgasmo? ¿has tenido un encuentro sexual con alguien donde no importa si hay un orgasmo o no lo importante es la conciencia de que estoy conectando con el alma del otro y el disfrute de la intimidad y de la cercanía a través de la manifestación de amor y placer o tu sexualidad siempre ha estado enfocada en producir un orgasmo o recibir un orgasmo ¿has temido expresar tu sexualidad por conceptos religiosos por miedo al castigo por creencias ¿has evitado expresar tu sexualidad por ello? ¿sufriste encuentros sexuales emocionalmente dolorosos en tu niñez o en tu pasado? ¿te sentiste utilizado utilizada no disfrutaste sino que por el contrario te generó dolor y desde entonces sientes que la sexualidad es algo que no va contigo? a lo largo de tu vida y sin saber por qué careces de deseo sexual no te gusta la evitas te sientes incómodo sientes culpa cuando te auto tocas y auto produces placer sientes vergüenza de hacerlo ¿te permites tocar tu cuerpo explorar tus genitales y producirte placer a ti mismo? ¿disfrutas de ello con tranquilidad y libertad o por el contrario te sientes avergonzado de hacerlo como si estuviera mal así como cuando disfrutas un helado o de darte un masaje de acariciar tus pies cuando están cansados y recibir placer por ello sientes la libertad de tocar tus genitales y producirte placer explorando una parte de tu cuerpo que te fue dada por la divinidad o te sientes mal y te avergüenza hacerlo durante algún tiempo de tu vida fuiste un ser muy sexual disfrutaste de tu libertad pero no tienes muy claro en qué momento algo cambió porque hoy ya no puedes gozar libremente de esta práctica sientes que esa parte en ti se estancó se secó y ya hoy sientes que la sexualidad es para otros y no para ti sea cual sea tu situación hazla consciente ahora fíjala como una intención piensa en qué es eso que deseas transformar con relación a tu sexualidad un dolor del pasado la falta de deseo el no sentirte cómodo o cómoda con tu cuerpo el sentir que tienes que cumplir con las expectativas de otros en un encuentro sexual el creer que no mereces obtener placer a través de ella sea cual sea tu caso enfócate en ello y ahora quiero que esa intención la visualices como una pequeña burbuja de luz pon esa intención dentro de una burbuja de luz dorada y quiero que con tu intención digas tu nombre repite mentalmente conmigo estas palabras di tu nombre yo en conexión con mi divinidad reconociéndome como un hijo de la creación con el amor del que fui creada o creado del que provengo amorosamente entrego esto que ya no quiero que haga parte de mi vida reconozco que el universo no se equivoca y que si tengo órganos genitales y recibo placer a través de ellos es porque soy un ser sexual y está bien disfrutar amorosamente de mi sexualidad hoy decido liberarme de esas ataduras que no me permiten expresarme en un aspecto tan importante de mi vida y con el amor las entrego a la fuente al universo a mi creador imagina que esa burbuja donde está tu intención lo que quieres transmutar empieza a elevarse que está siendo absorbida hacia el universo como abducida que una fuerza superior la empieza a elevar imagina como sube esa burbuja con tu intención y como se va volviendo una con el universo allá en el campo donde existen todas las posibilidades tu intención ahora está siendo recibida y tu intención ahora está siendo transmutada respira profundo y repite mentalmente estas palabras yo di tu nombre siento no haber sido consciente de mi energía vital sexual antes me perdono por ello porque comprendo que simplemente no sabía hacer lo mejor me amo profundamente porque reconozco la divinidad y la grandeza en mi y me agradezco por decidir liberarme transmutar y sanar regálate una sonrisa y ahora quiero que lleves tu intención y tu atención a las diferentes parejas sexuales que han hecho parte de tu historia tómate unos minutos para pensar en ellas puedes incluir desde tu pareja actual tus exparejas las personas con las que hayas tenido encuentros sexuales casuales incluso alguna persona con la que hayas tenido un encuentro forzoso un abuso no te preocupes si ahora todos sus nombres o todos sus rostros no son claros para ti procura hacerlos conscientes y si alguien se te escapa no pasa nada solo establece tu intención dite a ti mismo hoy hago conscientes a las diferentes personas con las que en mi presente y en mi pasado he tenido encuentros íntimos voy a permanecer en silencio y te voy a dar algunos minutos para que puedas hacer conscientes a estas personas visualices sus energías sus almas sus nombres y las traigas frente a ti escuchar si 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 hay no ni 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 Gracias por ver el video. 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 Amorosamente hoy decido regresar lo que te pertenece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me libero, descargo y suelto aquello que te pertenece. La energía que estaba presente en tu ser se concentra fuera de ti, envuelta en una burbuja de luz morada. Lo repetimos una vez más. Te entrego lo que te pertenece. Y me abro a vivir una vez más. Y me abro a vivir una vez más. Una vez más. Y amorosamente. Y amorosamente estas personas reciben esa burbuja de luz. Y lentamente te sonríe. Y lentamente te sonríen. Siento. No haber sido consciente. No haber sido consciente de la magnitud y la importancia de nuestro encuentro sexual. Pero comprendo que tú tenías un papel que jugar en mi vida. Perdón. Por no haber sabido. Por no haber sido más consciente antes. Por el daño que pude ocasionarte. Y así mismo te perdono por el daño que consciente o inconscientemente me pudiste haber generado. Hoy reemplazo la palabra perdón por comprensión. Y entiendo que ese daño solo fue una ilusión. Te amo. Porque reconozco que como yo, tú también eres un ser divino. Gracias. Por haber cumplido con tu papel en mi vida. Y con este sentimiento de gratitud y de amor. Enviando para estas personas mucha luz y mucha bendición. Regálate una gran sonrisa. Toma una inhalación profunda. Vuelve a ser consciente de tu cuerpo, del momento presente, del aquí y del ahora. Toma tus manos. Junta las palmas. Como en posición de oración. Llévalas lentamente hacia el centro de tu pecho. Donde está tu chacra del corazón. Donde está tu chacra del corazón. Puedes comenzar a mover tu cabeza. Lentamente. Con pequeños círculos. Empezar a abrir tus ojos. Tomas una inhalación profunda nuevamente. Vuelve. 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 Gracias, reconozco la divinidad en mí y sé que tengo el derecho de disfrutar y de vivir una vida en plenitud en todos los aspectos, incluyendo mi sexualidad. Sonríe. Y con esto damos fin a nuestra práctica meditativa. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Fue un momento de conexión muy bonita. Yo sentí, bueno, estuviste con los ojitos cerrados, pero todo el tiempo estuve haciendo la meditación contigo y esto es lo que hago en cada una de las meditaciones. Todas las meditaciones que tú ves grabadas en mi canal de YouTube no son meditaciones donde yo leo algo o donde simplemente me grabo en mi voz y estoy leyendo algo escrito. Cada meditación de mi canal es una meditación que he hecho realmente contigo y que cuando tú reproduces en tu casa, pues está mi energía conectándote y así estoy yo acompañándote. Y esta, sentí mucho la energía en las manos, sentí mucho la energía alrededor del cuerpo. Espero que tú hayas podido sentirla también. Puedes hacerla cuantas veces quieras, compartirla con otras personas si crees que va a ser de ayuda para ellos. Y recuerda que las meditaciones siempre están disponibles ahí para ti, para dormir mejor, para manifestar abundancia, para recordar tu propósito de vida. Y si te gusta este tipo de regalos, este tipo de meditaciones y quieres que te dé más de este contenido en mi canal, por favor, dale me gusta y déjame los comentarios. Será para mí muy importante y para mi equipo de trabajo saber qué es lo que piensas. Te mando un beso, un abrazo. Recuerda que viniste aquí a jugar, que esta experiencia de vida es un regalo para que tú te disfrutes y tu sexualidad es parte de ello. Así que no dejes de hacer la meditación cuantas veces quieras. Y si sientes que esto no es suficiente, que hay un bloqueo mucho más profundo y que hay algo más de fondo que tengas que trabajar, estoy disponible para ti y está disponible para ti mi maravilloso equipo de trabajo. Puedes adquirir alguna consulta privada de psicología para revisar traumas, situaciones difíciles que tengan que ver con tu sexualidad y bloqueos del pasado. Y también están ya disponibles dentro de mi página web las secciones de Reiki, sanación a través de Reiki, para que termines de desbloquear todo ese centro energético tan importante de la sexualidad y para que puedas abrirte la energía de la vida y disfrutar plenamente de una experiencia vital de total libertad, armonía y plenitud. Te mando un besito y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!